Se dice de mí, se dice de mí, se dice que soy fiel que camino a lo más lejos, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco dinosaurio, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca son bozón. Si hablo con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí, los hombres están critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, más si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que muchos que desprecian con ver quieren, y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor, y más de uno se derrite si lo miro, y se queda así suspiro resoplando como un Ford. Si fea soy, pongámosle, que de eso aún no me enteré. En el amor, yo solo sé que más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar, y murmurar, y rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió, y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así, y ocultan de mí, y ocultan que yo tengo unos ojos soñadores, además de otros primores que producen sensación. Si soy fiera, sé que en cambio tengo cutis de muñeca. Los que dicen que son chuecas, no me han visto en camisón. La gente de mí critica la voz, el modo de andar, la pinta y la tos. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo, o si fui. Se dicen muchas cosas, más que el bulto no interesa, porque pierden la cabeza ocupándose de mí. Yo sé que muchos que desprecian comprar, quieren y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si lo miro, y se queda si lo miro, resoplando como un polo. Si fea soy, pongámosle, que de eso aún, no, no me enteré. En el amor, yo solo sé, que a más de un gil, te jede a pie. Podrán decir, podrán hablar, y murmurar, y rebuznar. Más la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió. Y no dirán que me engrupí porque modesta. Siempre fui. Yo soy así.